Amigos de Billboard, el placer y el honor de estar una vez más... Santi, ¿cómo va? Contigo. Igual, placer. Qué lindo. Y además, con las mejores noticias. Una canción nueva, más, que van a ir descubriendo en breve. Y sobre todo, un show que se transformó en dos. Para mi sorpresa. ¿Para tu sorpresa? ¿En serio? Pero qué re sorpresa. Sacamos el primero. Pero, viste que hacer una parte no es cualquier cosa. Mucha gente. Es mucho esfuerzo de la gente poder comprar las entradas. Digo, es una movida. Un nuevo concepto. Me pasó que estéticamente cambié tanto el show que de pronto ya no era más Hoytour. Así que le puse otro nombre. Es verdad. Que es Lali en vivo. Porque es como... Tiene el espíritu de Hoytour, pero tiene muchas cosas nuevas que lo hacen original. Entonces, tenía que tener su propio título, su propio momento, esta instancia de show que inicia en el Nula. Sacamos el primero y fue tipo, bueno, tenemos un montón de meses para trabajar para este 3 de noviembre. Y ya ese mismo día, el día que salió, era increíble como la página colapsaba y no sé qué pasaba. Increíble. A los cuatro días ya no había más. Y nos llamaron directamente de Luna. Ni siquiera llamamos nosotros. Tipo, me imagino que van a poner una fecha más. Bueno, para, dejarnos ver. Esto es lo que se acostumbra cuando van bien las ventas. Claro, nos sorprendió tanto que fue tipo, para, dejarnos organizarnos. Fue como que... Además, perdón, ¿no? Porque la agenda del Lunapark está colmada de shows de acá a fin de año. Pero tuvimos mucha suerte de conseguir el 3. Claro. De verdad. Y después surge como lo maravilloso del 10, que había algo y no. Fue como todo un... Está bastante angelado, viste lo que va a suceder, me parece, en noviembre. Porque así se dio. La gente hizo que fuera como muy angelado, muy sorpresivo. No porque no confiara en mí, sino que realmente fue como mucha sorpresa lo rápido que Luna, que es un monstruo enorme, se agotó. No, pero además... Había mucha expectativa también, viste, por un show en Capital. Yo la tenía como artista y sentía que todos los de esta parte también la sentían. Sí, el fandom reclamaba un show, pero uno veía también que tenías tus compromisos en Europa, en el resto de Latinoamérica. Claro, de hecho, vas a ir a España también, ¿no? Voy a España en octubre. Un show muy grande con otros artistas, un festival, así que también viajo ahí. Tengo una peli ahora que filmo en dos semanas, que empiezo el rodaje. Un laburo de una nada. Ah, no renunciaste a la actuación. No, para nada. Viste que a mí me gusta quedarme sin nada. El gremio de la música, viste. No, total, total. Me quieren solo para estos chicos, pero no. Tengo ahí como un amor por la actuación también. ¿Y hay canción en la película? No, en esta película no. Por fin, siempre. Termino cantando a los personajes. No, esta película no tiene la calidad para cantar al personaje. Pasan otras cosas. Yo me acuerdo cuando lanzaste el show tour. Que, bueno, se localizaron teatros por todos lados, pero de menor capacidad. Claro. Y con el correr del año, no solamente van a suceder estos dos lunes aparte, sino que también se te empezó a tantear en festivales. Esto te lo cuento yo, porque estuve en ciertas reuniones que aparecía tu nombre. Él tiene data, chico. Tengo data. Él sabe cosas. No lo voy a negar. Pero que hace poco menos de un año era intensado, digo, relacionarte desde Lali, desde la actriz, desde ese primer disco, con estos festivales internacionales que ya te imaginas cuáles son. Algunos de fin de año, otros de principio de año. ¿En dónde era? ¿Qué interesante sería este crossover de Lali? Como que es algo que vos tenías planeado, pero que los demás se van dando cuenta paso a paso. No sé si te das cuenta de eso. Sí, sí. Me doy cuenta. Me doy cuenta que hay algo de la fusión un poco normal, que te la voy a explicar, que llama la atención de aquellos que capaz no me miraron en primera instancia, ¿no? Y hoy escuchan con otros oídos canciones como Un Aná o canciones como Boomerang, Ego, que ya quizá me acercaron a aquel que no escuchó tanto a bailar el primer disco, por ejemplo. El disco Soy me dio esa posibilidad y siento que este primer single fuera de disco me abre un poco a ese público que a lo mejor no me conocía y que me empieza a prestar atención. Y que quizá por un aná conocen canciones más viejas, ¿no? Y que nada, sucede eso natural de cuando alguien conoce a un artista. Y lo siento, lo siento fuerte, lo siento en la industria, como vos decís, en los festivales, lo siento en interés de que yo pueda tocar en vivo. Creo que es fundamental también contar lo que uno es en vivo, ¿no? Porque hoy estamos en la era de la canción, es como el momento de la canción de tal artista. Claro, yo me imagino, la compañía al disco, de repente, amor es presente, una canción que a mí me encanta de eso. Mi favorita del disco. Mi favorita del disco para muchos, que es otro género. Uno creía que iba a tener su video, que iba a tener su vida. Yo lo voy a hacer igual. Lo vas a hacer igual. Llamemos a pirollar, que alguno… Llamemos a lo que… Sí. Pero es verdad, digo, la era de la canción hace que tengas que correr vos también con la música. Sí. Es un poco lo que a uno le hace como… Viste, como que te levantas tarde con el despertador y salís corriendo, es un poco eso. Pero yo trato de levantarme apurada, pero me lavo los dientes. Trato de que sea ordenada el apuro que tiene la industria, que es natural. Yo estoy dentro de la industria, sino no trabajaría ni en Sony Music, que es enorme, ni estaría haciendo público todo el tiempo todo lo que hago con la música. Se trata de eso también y de ser amigo de las nuevas plataformas, de las nuevas cosas que existen. Yo, fanática de los cassettes, fanática de otros formatos. ¿Vos llegaste al cassette? Pero escuché una cosa… Pero eso es ahora, digo, cuando era chica el cassette ya se había terminado. Yo escuché cassette hasta que llegó un disco a mi casa y fue como… La NASA, obvio. Los cosas gigantes que uno ponía… El agua, sí, me acuerdo. El agua enorme que uno ponía ahí. Bueno, claro, yo viví el cambio. Yo tenía todos cassettes y un día empezaban a ver discos en las casas. Los cassettes de tu hermana. Los cassettes de mi hermana. No, yo pedía algo y era cassette, que era lo más común. ¿Sabes que estoy pensando en este boom latino que lo hemos hablado fuera de cámara? Digo boom latino por Despacito, por Romeo Santos… Sí, sí, el momento de la música latina. Sin duda, ¿no? En el mundo, que en Noruega, que en Islandia… Japón, todo. Tomorrowland, no sé si viste la gente, los europeos más sofisticados bailando Despacito. Obvio. Y de repente me encuentro Anita de Brasil con Major Lazer. Sí. Y hablarlo de J Balvin con Farrell. Sí. Tu canción no tiene colaboraciones. Uno hubiese creído que era el momento del featuring y sin embargo no. Digo por una nada. Es verdad. Tengo una colaboración que no es con una nada. Ya está, ya conocen el tema. Con Abraham. No, no, no. Voy a tener. Ah, bueno. Empecemos con las primicias, por favor. No, desde ya. Voy a tener una colaboración que no puedo decir porque viste que depende de muchas confirmaciones de muchas cosas del mundo. Está grabada todavía. Tengo la canción y tengo la colaboración. Pará, vamos de aparte. Es una canción tuya. Sí. Que querés que alguien participe. Claro. Y lo pediste vos. Sí. Estoy esperando. Ah, ya sabemos que es un solista cantautor que tiene muy buen sonido. A ver. ¿Crees que lo diga? A ver. Yo te voy a poner cara. Y tengo, te voy a nombrar tres. A ver. Ya cuando, iba diciendo Ciencio, mira me la quemo porque me encantaría que suceda pero no es un solista. Y me parece que también han pasado por esta vorágine de este año latino tremendo. Sí, tremendo. Me gustaría a mí personalmente que hagas algo con J Balvin. Me encantaría. Y un Maluma sería natural por lo que está pasando con ambos y qué sé yo. Pero, bueno, tus caras lo habrán dicho. Vamos a una pausa. Enseguida vuelvo. Llamen a uno y viste los que estudian los gestos. A ver cuál de los tres. Y lo llegué a dos. Y lo llegué a dos. No, bueno. Lo que sí sucede es cuando uno es artista de una casa, como en mi caso soy artista de Sony, uno delega mucho esa tarea a quien puedan ayudarte a un artista argentino. No olvidemos que somos, estamos abajo de todo el planiferio, ¿verdad? Entonces llegar a esos artistas, llegar a esos lugares, es un trabajo mismo para la multinacional enorme que es Sony. Así que yo me lo tomo con mucha calma. Entonces por eso saco un tema y puede que salga un segundo que no tenga tampoco colaboración. Y que cuando llegue el momento de la colaboración sea algo más fuerte. Segundo tema. Sí. Yo ya lo escuché. De hecho... ¡¿Quién te dio esa información?! Yo ya lo escuché, lo recibí. Tengo que decirte que no tiene nada que ver con Amores Presentes, que es mi canción favorita de tu historia. Sí. Pero que esta canción subió la vara. Subió la vara para todo lo que viene, por la calidad de sonido, por lo que está sucediendo internacionalmente, por los que participan en esa ingeniería que es tan minuciosa y que tiene esos detalles. No hablemos del silencio, despacito, visión, la gente... Silencio y el cambio de tempo es todo. El cambio de tempo y... Pero lo que escuché yo es súper sofisticado. ¿Cuándo se va a lanzar? Tiene un ritmo, la verdad, que latino... Es que son mis dos canciones... Mira, esta canción y esa segunda que vos escuchaste... Esta es más anglo. Esta es más anglo. Esta es más un... Tienen... Estas dos son mis dos... Son mis dos hijos latinos, digamos. Son mis dos canciones como con este coqueteo. ¿Cómo se llama la segunda? Porque la verdad yo la escuché, podría inventar... ¿No sabes cómo se llama? La verdad que no, pero... Se lo contamos a Billboard. No. Mirá. Mirá esto asesino que me hace. No se puede. ¿Querés que diga yo cómo se llama? Ella lo sabe. Recime al oído, ¿eh? ¿Cómo le va? Tengo micrófono. Bueno, lo dejamos para otro momento. Lo bueno es que nunca había contado que tenían un segundo corte que ya salía. Ahí está, segundo. Ya lo confirmamos, en cierta manera, que es un hijo latino, un segundo hijo latino. Porque tiene que ver con esta búsqueda de haberme fusionado a la hora de trabajar con otros productores. Como bien decías, la ingeniería es con otra gente, es con mis productores de siempre. Ellos participaron. En todo. Igual que con Unaná. Unaná surge mi viaje a Miami de promoción de Soy. Y en ese viaje trabajamos con muchos productores. En esa semana que estuve promocionando Soy, nos juntábamos todo el tiempo con productores y compositores de diferentes países. Andy Clay, compositor, productor cubano, que vive en Miami. Y fuimos al estudio, nos miramos hacia las caras y dijimos, hagamos una canción increíble. Y él empezó a tocar la guitarra, empezó a zapar con Peter Axelrat, músico y productor mío. ¿Volviste a poner las letras vos? Sí. Para tu novio, para Santiago en este caso. No te hagas el que no lo conoces. Un gran amigo le mandamos un gran abrazo. Y de hecho pensé inicialmente que esto tenía que ver con él también. Y sí, tiene un poco que ver. El aire fresco. Después cayó en la idea del campo y bueno, en algún punto tiene que ver. Pero esto de el camino, ¿verdad? El amor que cuando vos conoces a alguien especial, ¿qué es el amor? Es como un camino de ida. Ya no te podés olvidar de esa persona. Vas a estar con mi señora, Nicole. Con mi señora. Con mi señora. Es esto de ir hacia adelante y de que ya no te podés olvidar más de esa persona. Que cada paso es algo más. Y en este ambiente que es como sano, ¿no? De aire libre, de sol. La canción te da eso también. Y estamos hablando de esta canción que surge con Andy Clay. Y esta otra canción que vos ya bien sabés que existe y que la escuchaste que se llama. Pedro. Esta canción también surge de fusión de trabajo con Icon Music. Con unos chicos de Colombia que han venido en esta oportunidad ellos a Buenos Aires. Y trabajamos en esta canción que para mí está buenísima. Pero bueno, son mis dos canciones si querés. Con este dembow, con esta onda. Este tempo, esta danza que te sale. Te animaste porque estabas mega... Es que en realidad siento que me animo a sacarlas porque no dejan de ser de Lali, ¿viste? No dejan de tener mi impronta. Son mis letras, digo. Eso no. Para mí no es cualquier cosa que sea mi letra. Para mí es importante eso. Que sea la letra de uno. Igual la segunda canción es letra de los chicos también. Hemos trabajado mucho en eso. Se nota. Sí. Y se nota el tratamiento de las voces. La verdad que yo nunca había visto una mezcla tan buena. Acá está la voz. Está acá y después con unos efectos que también son muy modernos y muy sofisticados. Tienes que escuchar una tercera canción y ahí ya te vas a dar cuenta de que trabajo este pop hacia otro lado. En vez de ir hacia otro lado, me voy hacia explotar más lo electrónico. Otro camino. Que es bueno. Algo que te gusta mucho. Que es lo que me gusta mucho. Que va a definir este tercer disco también. No es solamente traer cosas latinas, sino también traer cosas del rock y de la música electrónica moderna que a mí me encanta. Muy bien. Tres y diez de noviembre. Luna Park. Vas a venir. Por supuesto que vamos a ir y además... No vas a estar en... No, un día. No, un día. No, vamos a estar ahí y vamos a invitar también a que algunos seguidores tuyos y de Billboard puedan estar ahí. Y tratar de lograr un acercamiento con lo que es la prueba de sonido, con esta bestia que te vas a dar. Venite al backstage. Sí, vamos. Los amigos de Billboard tienen que estar. Bueno, pero me imagino que te atreves a la pregunta secreta, por supuesto. Que hoy viene en mano de este señor. Este señor con... Presento, Mariana J. Esto es para la cámara porque ya nos saludamos. Venga, siente seguro. Yo tengo una visión muy específica, muy puntual, ¿no? Sí. Ustedes son un fandom muy grande también. Y son aguerridos, ¿viste? Si. No lo puedo abrazar tampoco. Las primeras preguntas me dijeron estos supuestamente... Ellos ya lo sabían para mí, me quisieron hacer pisar el palito. Seguramente, son muy bienes. Fuiste a buscar al fandom. Por supuesto. O sea, me... Un trabajo de... ¿cómo se llama? Un trabajo de campo hiciste. Pico y pala, loco. Entrá ahí. Yo te voy a decir algo. Estás enfrente del señor que todas las semanas revisa cómo estás en las listas de Billboard de Estados Unidos, donde llegaste al puesto número 2. Increíble. Y cuatro semanas en el... Eso es muy sorprendente. Eso es muy sorprendente. Sí. Ahora saliste, pero me parece que con las canciones en Nuna Park va a haber... Sucede. Para mí eso debería. No, ya haber estado... Yo cuando vos me mandabas y yo podía ver en las redes, si iba a Virgo, obviamente, veía... ¿Qué hago? 6 abajo de... ¿Viste? Era como... Impresionante. Era muy impresionante. Fue muy loco. Pero bueno, es el... Es un récord argentino, ¿no? Es la única artista que tuvo tantas semanas. Mirada. Estaba abajo ya. Bueno, hoy está puesto número 2, Justin Bieber. Lugar que ocupaste vos hace... Tremendo. ...no mucho tiempo. Y con estas nuevas canciones, para mí, seguro... Para mí con la segunda canción. Y... Mira, yo que estudio mucho el Soulja al 50, haciendo las notas diarias, dale con el movimiento que va a haber... No sé si. Debería reingresar. Vas a reingresar. Bueno, ¿qué preguntó el queridísimo fandom? Bueno, me quisieron hacer el parito y me dijeron que ya habías grabado el video de Unaná. Yo dije, para mí, pará, loco, ¿qué onda? Pero querían saber cuándo salía. Es cierto. Apa. No está terminado. O sea, va a salir en unas semanas, pero faltan unas cosas. Antes del de una parte. Sí. Semanas. Semanas es... En breve. Es que ellas quieren que digas, el 22 de septiembre es 3 de la tarde. Pero hay que tocar el color, los efectos, los directores. Todavía les faltan unos detalles. ¿Qué te voy a dar? La segunda. Segunda. Que se adelantaron un poco en la nota. Van despidiendo ahí un feed de quién quería a Lali, pero me dijeron, no. No sé. La del feed del CD la esperamos. La del ángulo la esperamos. Queremos saber a quién vas a invitar en el Luna Park. Está buena. Ah, está buena. Las chicas promesas. Sí, sí. Todo el fandom. Yo voy a decir una sola cosa. Mucha gente. Mucha gente. Ah, vas a hacer un featuring pero en vivo, entonces. No es tan así. Si te lo explico, arruinan la sorpresa. Ah, claro. Solo tengo para decirle a la gente que vaya el 3 de noviembre a Luna Park, mucha gente. Claro. Como que te llegue, no sé, lo decadente, que son 45. Pero qué bueno. En fin. Es una sorpresa. Es algo que sucede en vivo. Un circo. El circo Roda llega. Cuatro horas. El circo Roda. Tiene toda la gente de Chico de Soler. Y la tercera fue como algo más íntimo, ¿no? A ver. Desde que pidieron el fandom. Y es que según ellas, vos naciste en el Gran Rex. Dicen que tu mamá te dio luz en el Gran Rex. Sí, mi mamá me tuvo ahí. Te dio luz en el Gran Rex. En el hall, más precisamente. Porque fue a ver a un artista y me tuvo ahí. Me dijeron, Lali nació en el Gran Rex. Queremos un show íntimo de Lali en el Gran Rex. Bueno, íntimo, 3.800 personas. Bueno, pero Luna Park. No va a ser tan íntimo, chicos. Pero porque naciste ahí. Es cierto. Es cierto que siempre hice todas mis presentaciones de disco en el Opera. Que es hermoso. Me encanta. Siempre me han sorprendido los fans con 4 o 5 óperas seguidos. Es cierto que ahora hacemos Luna Park. Pero cuando vuelva a ser el momento de Capital Federal de Buenos Aires, yo creo que hay que ir al Rex, indefectiblemente. Cumplí, ¿no? Cumpliste, pero además... Muy bien. Muy bien. Y te voy a decir por qué. Una difícil me dejás. Sí. Porque me nombra el Gran Rex. Sí. No se acorda de los Gardel. Sí. No creía que la canción del año era la tuya porque... Fuiste bobo. Vos no me votaste. Fue eso. Tu voto fue el que hizo la diferencia. ¿Podés creer? Vos decís que yo voté a Beli. No. No, pero uno creía que ibas a ganar. El fandom vota muchísimo. Sí. Tu canción había sonado muchísimo en la radio. Estaba el video. Pero escúchame, eso es... A Beli tiene un publicazo. A Beli es un número uno. Es artistazo. ¿Cuánta gente lleva en vivo a Beli? Eso es así. Nunca hay que confiarse de nada. Tengo un fandom increíble. Eso no significa nada para mí. Son lo más fuerte que hay en redes. No te enojaste. Pero ¿qué? Aplaudí a Beli y le agradecí y les agradezco todo el tiempo a los fans que no hay votación. No solo la de los Gardel, que obviamente son nuestros premios y son importantes, pero digo, no hay votación que no haya en la que ellos no estén a pleno. Me han regalado cuántas cosas. ¿Cuántos premios me he llevado por la votación de la gente? No pasa nada. Fue una noche increíble esa. Yo me la pasé muy bien. Me dijeron, te ganó Beli. Te ganó Marcela. Pero sí. Son artistazos. No pasa nada. Yo tengo dos discos. Hay que tomárselo con calma. Hay que disfrutar. Para cerrar. Mirando la cámara. Sí. ¿Te haces el mejor momento de tu vida? Es que espero tener mejores aún. Soy muy ambiciosa, así que estoy en un gran momento. Gracias. Gracias a ti.